La ciudad de Tijuana podría beneficiarse en materia de seguridad pública por el hecho de que las diferentes fuerzas políticas, como son los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el Congreso del Estado, emergieron de una misma fuerza política, considera la Fundación EduPaz que preside Francisco García Burgos. Eso abre una perspectiva política de poder pensar que tendremos una estrategia unificada de seguridad pública en el Estado y de prevención de la violencia, y nos da esperanza de que en los siguientes años pueda corregirse la situación en la que viene. En lo que va del presente año, en Tijuana se han cometido 2.029 asesinatos, 166 de ellos ocurrieron en el mes de noviembre que recién concluyó. La estadística va a la baja en un 7% comparada con el 2018, pero para EduPaz, este resultado todavía no es generado por las nuevas administraciones de la entidad. Pues hay un 7% de mejoría en los homicidios dolosos. Nos da la impresión de que es una mejoría circunstancial, de que no obedece a un tema estratégico. Los efectos del nuevo gobierno de la Fiscalía, unificada con la Secretaría de Seguridad Pública, no se pueden reflejar todavía porque tiene unos cuantos días. Pensamos que este 7% de mejoría es más bien por circunstancia. Aún así, pues estamos en el segundo lugar nacional, homicidios dolosos. Existen varios problemas que hacen débiles a los responsables de la seguridad que los vuelve vulnerables en el combate a la delincuencia. A Tijuana todavía le falta un 40% de elementos policíacos para cumplir con los estándares internacionales, por ejemplo. Estamos a 40% de las policías que requieren los estándares internacionales. Policías insuficientes, patrullas insuficientes, mal capacitados a nivel municipal. Y lo mismo se puede decir de los agentes ministeriales y del Poder Judicial. Tenemos la mitad de los jueces que requerimos en el Estado. Existen varios problemas que hacen débiles a los responsables de la seguridad que los vuelve vulnerables en el combate a la delincuencia. A Tijuana todavía le falta un 40% de elementos policíacos para cumplir con los estándares internacionales, por ejemplo.